Se han revelado nuevos detalles de la nueva serie de Jummaeda junto con el equipo creativo de P.A.Works que están realizando para la próxima temporada de anime que empieza en octubre. ¡Analicemos! Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishun Power. Como siempre, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días, queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga y así también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de la nueva producción que P.A.Works junto a Jummaeda están realizando en estos momentos para el estreno que se va a llevar a cabo en octubre de este año y estamos hablando del anime de Kamisama Ninatahi. Como ustedes pueden apreciar en esta pantalla, estamos en el sitio oficial de la serie que lo vamos a dejar junto con otros links en la descripción para que ustedes puedan visitar y darle un vistazo por ustedes mismos. Aquí ustedes en la portada de este sitio podemos ver una imagen visual muy interesante y muy bien realizada. Me encanta el detalle por el cual siempre Jummaeda y todo el equipo de Key Visual Arts se ha destacado a la hora de realizar anime. Y también debemos destacar el trabajo de P.A.Works que han realizado trabajos como Angel Beats y Charlotte en el pasado que han sido mega éxitos en el momento de sus estrenos. Ustedes pueden apreciar en esta imagen detalles muy interesantes como en el mes en el que se va a estrenar esta serie y algunas de las cadenas televisivas japonesas que van a difundir este anime. Vamos a darle un vistazo a todo el contenido de este sitio. Vamos a empezar por las noticias, el cual nos va a dar información muy interesante sobre las últimas novedades y aquí ustedes pueden apreciar que se ha difundido un nuevo promocional de esta serie que lo vamos a dejar también en la descripción para que ustedes puedan accesar fácilmente a ello. Así también se ha revelado el personal y también el reparto por el cual esta serie va a estar conformada. Vamos a echar ahora sí un vistazo a la introducción que es bien importante que la volvamos a recalcar. Esta es una historia original de Jummaeda y Production A. Es un proyecto de animación original completamente nuevo de PA Works. El tan esperado tercer trabajo finalmente ha comenzado, aquí dice en el sitio. Aquí también menciona que Air y Clannath y Little Busters han sido series muy importantes para la marca de Key. El escritor de los escenarios Jummaeda ha creado una serie de obras maestras y se ha entusiasmado con los fanáticos del anime, la música y otros campos que está a cargo el guión original. Aquí también menciona que después de la producción de Charlotte, Jummaeda había estado lejos de la escena durante mucho tiempo y tuvo un cierto pensamiento que llevó a crear este nuevo trabajo, la regresión de origen. Qué interesante esta frase que dice la regresión de origen, a qué se referirá y quizás tengamos más respuestas al respecto a la hora de ver esta serie. También agrega aquí al final que en octubre de 2020 nacerá una nueva historia triste nacida por Jummaeda y PA Works. Vaya, vaya, eso sí ya nos dice muchas cosas la verdad. Seguramente muchos de ustedes han visto Air, han visto Clannath, han visto Canon y han visto también Little Busters y los cuales han estado llenos de emociones y podría decirse que llevan a las personas a derramar muchas lágrimas en ciertos momentos en las historias que estas series han contado en el pasado. Si ustedes no han visto Air, Clannath o Little Busters, les recomiendo mucho que vean estas tres producciones anteriores que Jummaeda también ha estado presente y que también tiene ese sello muy peculiar de hacernos experimentar con diferentes tipos de emociones cuando vemos estas series. Véanlas, las recomiendo mucho. Ahora vamos a entrar a lo que es la historia de esta nueva serie de Jummaeda. Aquí dice, el día en que ella se convirtió en un dios, el mundo empezó a moverse a su perdición. Una chica joven llamada Jina, que de repente se llama a sí misma la diosa de la omnisciencia, aparece justo enfrente de Jota, quien está preparándose para los exámenes de ingreso a la universidad durante las últimas vacaciones de verano en la escuela secundaria. Este mundo terminará en 30 días. Jota fue confundido por Jina, pero ella fue testigo de una habilidad predictiva divina y está convencida de que su poder es real. Jina, que es inocente y se mantiene de la misma forma a pesar de sus poderes sobrenaturales, decide quedarse en la casa de Jota por alguna razón y los dos viven juntos. Un verano ocupado comienza hacia el fin del mundo. Uy, vaya, la descripción de esta historia es bastante intrigante y bastante llena de preguntas que en estos momentos seguramente muchos de ustedes se deben estar cuestionando de qué es lo que va a suceder con estos personajes y con la trama, porque todo indica realmente que esto va a ser una tragedia. Pero a ver, vamos a seguir viendo qué más tenemos aquí. Vamos a ver un poco del personal que está involucrado en esta serie. Primeramente tenemos en la lista a Jung Maeda, que se encarga del escenario y la historia original. Y como ustedes pueden apreciar entre paréntesis, dice Visual Arts Key. Jung Maeda se ha destacado por crear historias conmovedoras, ricas en emociones y que nos hacen ponernos en la situación de cada personaje, en cada historia y un desarrollo de personajes muy, pero muy profundo para que nosotros podamos también entender la situación en la que viven los personajes. La serie será dirigida por Yoshiyuki Asai. El borrador de diseño de personajes está realizado por Naga, que también es parte de Visual Arts Key y ha trabajado junto con Jung Maeda en otras producciones de anime. Y la persona encargada de que estos diseños de personajes que ha realizado Naga se lleven a la animación va a estar encargado por parte de Ni Manabu. El director de arte será realizado por Suzuki Kurumi. La cinematografía va a estar realizada por Yukio Kajiwara. El diseño de color va a estar realizado por Naomi Nakano. El director de 3D va a ser Suzuki Haruki. La edición a cargo de Ayumu Takahashi. El director de sonido va a estar a cargo de Riki Lida. La música va a estar a cargo de Manjo Asashi Jun. Y obviamente la producción de la animación va a estar realizada por el famoso y reconocido estudio de animación PA Works. Tenemos aquí en conjunto una combinación excelente de personal y estudio de animación que ya han trabajado en el pasado y tienen experiencia trabajando juntos con la experiencia que PA Works ya ha tenido con Charlotte y Angel Beats. Sin duda alguna esta serie va a ser una muy esperada en la próxima temporada de anime. Vamos a ver esta otra sección interesante del sitio de esta serie que muy pronto se estrenará por la televisión japonesa. El sitio solo menciona que esta serie se estrenará en octubre y será transmitido a través de las señales en Japón por las televisoras TokioMX, Guma TV, Tochigi TV, BS11, ABC TV y Mii TV. Más adelante seguramente todos los servicios de streaming legales van a dar a conocer el estreno de esta serie en nuestra región. Ahora vamos a ver un poco sobre los personajes de esta serie que parecen muy muy interesantes y muy atrayentes. Vamos a empezar por Hina. La voz de Hina va a estar realizada por Ayane Sakura. Ahora vamos a ver qué es lo que mencionan de este personaje. Dice Hina, una chica, un personaje con traje de monja que se hace llamar a sí misma la diosa de la omnisciencia, aparece frente a Iota, muestra su habilidad predictiva divina y pasa sus días de verano con ellos. ¿Cuál será ese poder? Ahí ya nos formulan una pregunta que lo vamos a ir seguramente averiguando en el transcurso de la serie. Ahora vamos a ir con el protagonista de la serie que es Narukami Yota. Aquí dice, es un estudiante de secundaria de tercer año que es el personaje principal y está a punto de tomar el examen de entrada a la universidad. Él está enamorado de su amiga de la infancia, Kyoko Izanami. Mientras jugaba baloncesto en el parque conoció a Hina. Mientras se dejaba influenciar de varias maneras, pasa su último verano en la escuela secundaria. Ah ya, luce interesante este personaje, sin mencionar que muestra habilidades deportivas. La persona encargada de darle voz va a ser Natsuki Hanai. Ahora vamos a ver a Kyoko Izanami, otro de los personajes principales de esta serie. Me encanta el diseño de personajes y ella va a estar realizada por Yui Ishikawa. Vamos a ver la descripción de este personaje. Dice, en el tercer año de secundaria Yota es su amigo de la infancia. Sus pasatiempos son ver los juegos de béisbol y ver películas. Tiene una personalidad tranquila y excelentes resultados en los exámenes. Su sueño en el futuro es ser la directora de sonido de una película. Vaya, que interesante. Esa es una bonita carrera. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro de los personajes de esta serie. Que es Kukuhu Ashura y va a ser realizado por Yohei Kimura. Vamos a ir más abajo y vamos a ver la descripción de este personaje. Es un estudiante también de tercer año de secundaria. Y es un buen y mal amigo que acepta la petición de Yota. Jugó con Yota en el club de baloncesto en sus días de secundaria. Además de ser muy destacado en ese deporte. Vaya, vaya, que interesante este personaje. Y seguramente durante la serie vamos a ver a Kukuhu Ashura junto con Yota participar en torneos de baloncesto. Muy bien, ahora vamos a ver el último personaje que está disponible en este sitio. Que es Narukami Sora. Y que va a ser realizada por Yuki Kuguhara. Vamos a ver la descripción de este personaje. Es la hermana de Yota. Tiene poca paciencia, pero una personalidad gentil. Su pasatiempo es ver películas independientes. Y pertenece al club de Mickey. Vaya, tenemos personajes bastante diferentes. Bastante únicos también en esta serie. Va a ser muy interesante en el momento que nosotros podamos disfrutarlos de este ánimo. También tenemos aquí en la sección que dice Movie. Los diferentes promocionales que la serie ha difundido a través de los meses. Y ustedes podrán disfrutarlos en esta página. Desafortunadamente, este, el último como el segundo, solo están disponibles en Japón. Pero afortunadamente tenemos buenos samaritanos en YouTube que han podido descargar este promocional para que nosotros podamos disfrutar. Voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan accesar fácilmente a este contenido. En la sección de especial, ustedes, donde hay mensajes hacia el autor y otras relacionadas también con la serie. Y también en la sección, cuando ustedes hacen clic aquí en la sección de Twitter, los va a mandar aquí al Twitter oficial de la serie. Y ustedes, si lo desean, ustedes pueden seguirlos en esta red social. Para que ustedes no se pierdan las novedades de primera mano por parte de PA Works y todo el equipo creativo que está trabajando en esta serie. Muy bien, esto ha sido todo por este video aquí en Seishun Power. Por favor, díganos en la sección de comentarios qué es lo que opinan sobre esta nueva serie de PA Works junto con Jung Maeda. Seguramente muchos de ustedes van a tener que sacar los pañuelos o ir a comprar pañuelos antes de ir y disfrutar esta serie. Porque sin duda alguna creo que nos va a hacer llorar mucho. Por favor, díganos sus opiniones en la sección de abajo en los comentarios para que nosotros podamos interactuar con ustedes. Y así también, ustedes que son nuestra más queridísima audiencia y nos sigue todos los días. Queremos invitarlos a que compartan este video con sus amigos y amigas para que se enteren en lo último en la industria del anime y el manga. Y así también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal dándole a clic al botón rojo y a la campanita para que puedan recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Se despide de ustedes, Iván. Adiós.